Así es en efecto, muchas gracias. Este fue uno de los temas que durante la sesión municipal de este martes se trataron y es que durante dos años este proyecto de levantamiento catastral en el cantón de Pérez de León estuvo suspendido sobre todo por un tema presupuestario. Los representantes de la empresa contratada por parte del Registro Nacional se hicieron presentes para brindar algunos detalles importantes como por ejemplo la fecha del arranque nuevamente que está previsto para el 19 de febrero en los distritos como La Amistad y también El General. Ya se tiene por adelantado el trabajo en otros distritos que se hizo fue en San Isidro El General, en Pejiballe y también en Río Nuevo. La intención es construir un mapa que es una representación gráfica, numérica y literal de la ubicación y delimitación oficial de todas las tierras comprendidas en el territorio nacional. Hace dos años yo vine aquí de nuevo a este consejo a presentar lo que es el proyecto de levantamiento catastral. El proyecto estuvo trabajando un mes más o menos aquí en la zona, se trabajó San Isidro y Río Nuevo, pero por asuntos de presupuestarios tuvimos que suspender el proceso. Lo dejamos a medio camino y bueno, por dicha y gracias a Dios para la empresa y todo, salió que ya podemos continuar. Entonces vamos a empezar aquí de nuevo con los distritos de La Amistad y El General a partir del 19 de febrero. También, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es el censo catastral. Lo que vamos a hacer es pasar por las propiedades de todos los distritos, como les digo, que no van a hacer ni el Río Nuevo, ni San Isidro, ni Pejiballe, porque Pejiballe ya fue declarada esta zona catastrada. En esos distritos vamos a ir a buscar casa a casa a las personas para que nos den cierta información, pero sobre todo es para verificar, no para que nos la den, es para una verificación que vamos a hacer de información que ya tenemos en San José, de lo que es el registro, de lo que es el plano catastrado y lo que es la parte registral, si tienen un título. Ahí vamos a revisar de que si la información que tenemos en el mapa es la correcta y las personas, con todo el gusto, pueden hacernos las preguntas que sean necesarias en ese momento. Yo sé que es un poco un tema delicado, pero es tema de información pública. Otro aspecto importante que usted, como vecino del Cantón de Pérez de León, tiene que tomar en cuenta es que estas personas estarán debidamente identificadas con su chaleco, su gorra y su gafete. Esto porque ellos estarán realizando las visitas de casa en casa. ¿Qué es importante? Que la persona tenga a mano su escritura y su título. Si no lo tiene, tampoco es de importancia, porque con solo que nos responda, de que yo soy el vecino que vive aquí, sí, en la propiedad vive Miguel Pérez, usted es don Miguel, sí, perfecto. Básicamente es como les digo, es una verificación que vamos a realizar en el campo. Vamos a abrir una oficina en el centro parroquial aquí en San Isidro, también por cualquier duda la gente puede acudir ahí. Si cuando pasamos por su casa usted no está, puede ir al centro parroquial también. En el centro parroquial vamos a estar abiertos de lunes a viernes, hasta más o menos, bueno, como les digo, desde el 19 de febrero, aproximadamente como hasta mediados de abril vamos a estar. Toda la información que tenemos siempre la vamos a estar comunicando, y de una vez agradezco a la municipalidad y a los medios de comunicación, como le hicieron una vez pasada. También como parte de la labor que se encuentra realizando esta empresa, y que será también a partir del 19 de febrero, es que como parte de las visitas se tienen que hacer algunas mediciones para que el tema quede claro. Le va a pedir a la persona si tiene plano de escritura de la propiedad, puede ser que la persona no lo tenga, no hay ningún problema. Bueno, en ese caso se le van a hacer las preguntas, usted es el propietario, usted se acuerda de su número de plano, no, todo esto es voluntario también, la persona no está obligada a responder, es meramente voluntario si lo quiere responder. Son preguntas, como les digo, de situaciones de quién tiene en su lindero norte, quién tiene en su lindero azul, quién tiene en su lindero este o este, si tiene un límite de un accidente geográfico, ya sea un río o alguna bosque o algo así. Son esas cositas que se preguntan, pero meramente es verificación exactamente. Y en algunos muy pocos casos, si tal vez, igual, de nuevo, esto es meramente voluntario, a la persona se le va a pedir entrar para medir algún lindero. Entonces van a llegar unos topógrafos con unas herramientas a medir para tener claros, porque hay tal vez información, que nosotros desde San José, con la información que tenemos, de las fotos y los planos, puede ser que no nos estemos llegando bien a posicionar en el punto donde está la propiedad, entonces tal vez por eso necesitamos ir a tomar un punto satelital o geográfico en esa zona. En muy pocos casos pasa eso, ¿verdad? Igual, en ese caso, la persona puede llamar a la municipalidad, a la fuerza pública o al mismo registro para verificar que esas personas trabajan con nosotros, ¿verdad? Y es que no todo tipo de información usted tiene que brindarle a estas personas, eso lo dejan muy claro en la empresa contratada. Aquí él explica algunos detalles. No hay equivocación, le voy a preguntar por el plano en sí, si lo tiene. Si no, nosotros, en el mismo otro, los muchachos llevan como en el teléfono un formulario y en el formulario se despliega la información. Entonces tal vez con eso sea más sencillo verificar. Como le digo, es una verificación más que una, pedir la información, es verificarlo. De nuevo, es exactamente un sí, casi casi. Sí, sí, de nuevo, como le digo, hay temas que tal vez la gente no entienda en su momento porque sí es complicado, son temas técnicos. Por eso mismo intentamos abrir la oficina, ahí tenemos gente que sabe, digamos, analizar la información para ponerla como en suave para cualquier persona que la entienda. Sí, como le digo, es información delicada, pero es pública también. Entonces, digamos, en ese caso no estamos llegando a romperle algo, ¿verdad?, legalmente a la persona. Nadie se deja nada, eso es algo muy importante, ¿verdad? Que si la persona dio su título, dio su plano, se le va a volver, no se deja nada. Es súper importante eso porque en algún momento tuvimos alguna circunstancia de eso, pero no, los muchachos tienen prohibido dejarse cualquier documento que la persona le dé. De nuevo, como le digo, el plano, lo que van a ver, el plano castrastrado, lo que tiene es la figurita de la propiedad, supuestamente. Me dice cuáles son sus linderos, cuánto mide. Hay un numerito que el registro le da a cada plano, es una asignación que se le da. Ahí lo que van a hacer los muchachos, como les digo, es verificar. O sea, que si en el norte hay una calle pública, él se va a decir, mira, sí, en el norte tengo la calle pública. A la persona que está en la casa, si llegan a atenderlo, le va a preguntar, aquí vive Juan Mora, sí, aquí vive Juan Mora. Aquí tengo que su propiedad mide tanto. Normalmente las personas, yo creo que sí, normalmente sí están como muy entendidos de cuánto mide su propiedad porque es lo de uno, ¿verdad? Entonces uno entiende que uno tiene como recelo en esas cosillas, entonces sí las vas a ver. La empresa insta a aquellos propietarios que no estén presentes al momento de la visita para que se acerquen a la oficina de campo temporal que estará ubicada en el centro parroquial en San Isidro del General. Esto recuerden a partir del 19 de febrero. Si usted tiene alguna duda o desea verificar información sobre la persona que lo está visitando, puede llamar al 2202-0990 o también a través del portal rnpdigital.com, que es la página del registro nacional para que usted aclare todos los detalles. Así que a partir del próximo 19 de febrero nuevamente se estará retomando el proyecto de levantamiento catastral acá en el Cantón de Pérez de León, que aparte de esta información, este censo que se está realizando, también se va a hacer una exposición importante donde, por supuesto, a través del registro nacional se estarán brindando explicaciones al respecto. Y por supuesto, a través de TV Sur Pérez de León estaremos muy pendientes de este tema y brindándole a usted información necesaria. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro. En TV Sur Pérez de León.